Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo y yo estoy sentado dentro del Acura MDX 2019 Este particular vehículo viene con el Advanced Package Usualmente, el MDX puede sentar hasta 7 personas En este particular vehículo que estoy sentado el día de hoy Nada más podemos sentar a 6 personas Y les voy a mostrar cuál es la razón por qué esto es Obviamente, pasajero, driver o piloto Y ahora, los asientos detrás Como les mencionaba, nada más podemos sentar a 6 personas Este sillón, estos sillones se llaman Capitan Seats Como pueden ver, tienen sus cup holders O para poner sus copas Aquí tenemos, para poner cosas que sintamos que pueden ir ahí Tenemos los, pues para los teléfonos Y tenemos más espacio acá para guardar más cosas aún Si levantamos esto nada más, tendremos aún más espacio acá Como les mencionaba, esto no viene de estándar en todos los vehículos Usualmente es por un... Es porque los customers o el cliente está pidiéndolo Si tienen más preguntas acerca de esta función O otras funciones, por favor denos una llamada O visite cualquiera de nuestras páginas Que estarán apareciendo abajo en la descripción Muchísimas gracias, espero esto les haya ayudado